Con gol de Daniele Massaro, Italia logró la revancha sobre Brasil por el Mundial del 94 en un partido con las leyendas de aquella época. La ciudad de Fortaleza fue el escenario para que figuras como Tafarel, Romario, Bebeto y Cafú lucieran de nuevo la verde amarela, a la cual hicieron honor a pesar de la derrota. Dirigidos por Carlos Alberto Parreira, los brasileños dominaron todo el encuentro gracias al brillo de la dupla Romario-Bebeto y una actuación estelar de Pablo Sergio, quien fue suplente en la final del 94, pero que esta vez fue la figura. El encuentro, que estuvo arbitrado por mujeres bajo el comando de la brasileña Edna Alves Batista, tuvo una duración total de 70 minutos y dos intervalos para hidratación, uno para cada periodo de 35 minutos, ya que el promedio de edad de las leyendas está por los 50 años. Entre las estrellas del equipo europeo que jugaron el amistoso se destacaron Pierluigi Casirac y el guardameta Rossi.